Les contamos que el Museo de Vélez en estos momentos no cuenta con infraestructura física para poder funcionar. A esta hora el llamado lo presenta Luis Antonio Camacho. Buenos días. Así es, compañeros, ¿qué tal? El Museo Real de Vélez, un patrimonio material de los veleños, no solamente de ellos, de los de la capital folclórica de Colombia, sino de todos los municipios a su alrededor, cumple 13 años de existencia, pero está a punto de cerrar las puertas, debido a que el sitio donde funciona no es propio. Ha tenido que vivir de local en local y hoy está a punto de cerrar las puertas porque le fue pedida la casa que fue puesta en venta. Quiero poner en conocimiento de toda la comunidad santandereana la situación tan difícil que está atravesando nuestra cultura, más precisamente el Museo Real de Vélez, la cual no recibe ningún tipo de apoyo por parte de la administración municipal ni por parte de la gobernación departamental ni de la nación. El gestor cultural Julio César Nieves, promotor de esta idea, nos cuenta la situación. Yo le pido que se apropien de este, esto no es mío ni suyo, esto es de todos, esto es de un pueblo, de un departamento y de Colombia. Y les pido que apoyen estas causas porque esto es una gran imagen para una provincia como es Vélez, que va a cumplir 480 años de historia. El Museo Real de Vélez tiene aproximadamente 3.500 piezas que conservan la historia del municipio de Vélez y sus alrededores. Con la cámara de Weimar, Aldemar Gómez López les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González.